Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión traemos un sorteo al canal de inicios de año, quizá que se adecúe a estas fechas de los Reyes Magos por si tienes pensado regalarte a ti mismo algo o regalarle algo a alguien más. Una opción muy interesante es ser ganador de ese sorteo que estarías participando por un Moto E7. Así que si quieres saber las bases de este concurso, quédate a ver este video. Primeramente te introduzco unas cuantas especificaciones de este Moto E7 que por cierto recientemente ha sido lanzado en compañía con el Moto G9 Power con lo cual está bastante recién salido del horno con lo cual tendrías un equipo de última generación de la familia de Motorola. Con lo cual te comento unas cuantas especificaciones que incluso vienen aquí ya en la caja. En este caso contamos con una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución HD+. Tenemos una batería de 4000 mAh, cámara principal de 48 megapíxeles con tecnología Nike Vision con lo cual podrías sacar ciertamente fotografías bastante buenas con este Moto E7. Así que básicamente la hoja de especificaciones se la dejo aquí debajo en la sección de la descripción para que le eches un ojo con más calma. Y básicamente la mecánica de este concurso es la siguiente. Simplemente eso con lo cual en una historia una vez que finalice este sorteo será anunciado al ganador. Con lo cual el tiempo del sorteo o del concurso será de este lunes 4 de enero al próximo lunes 11 de enero con lo cual tenemos una semana para que estés participando y no te pierdas la oportunidad de ser el ganador de este Moto E7 que básicamente si no te traen nada los Reyes Magos pues podría ser un regalo muy interesante este de acá. Así que hasta aquí dejamos este video y no me queda otra cosa que desearte un excelente día y mucha suerte en el concurso y nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!